En política los amigos se hacen antes, nosotros tenemos una amistad desde antes. Poco se había comentado sobre esto. Hace algunos días fuimos a una charla y precisamente surgió la idea de tener una reunión con lo que es la segunda fuerza política del Estado de Sinaloa. De tal manera que los asuntos principales son asuntos de gobierno, asuntos legislativos y sobre todo el quehacer en un futuro. Cómo podemos juntos hacer sinergia para hacer cosas mejores por Sinaloa.